Estaba en mi compu viendo cosas normales, cuando de repente vi un video de rey chiquita posting ya que es un canal muy bueno ya que sube memes de Evangelion, pero de repente vi algo que me impactó, me robo un video. Y tiene más visitas que yo así que ya me inpute y voy a hacer algo por esto. Ahora subiré Evangelion en el canal principal para tener dinero lolis y manzanas. Serán mejores y originales. Originales. Pero con una condición que sean muy apoyados, así que gente, nos vemos en otro video de Evangelion, chao. Me volvieron a picar la cola, que pedo. ¿Pero qué? ¿Qué es la patrita de abajo? ¿Cómo? Yo me voy a culear a la reina. Es de aquí la puer... Hola. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Hola. 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 Hola.